Dos bolsas negras con restos humanos fueron encontradas la mañana de este lunes 10 de febrero en el fraccionamiento Villas del Carmen, que se encuentra dentro del conglomerado conocido como Villas del Sol en Solidaridad Quintana Roo. Alrededor de las 6 de la mañana, el número de emergencias 911 recibió el reporte de este hallazgo y al lugar de los hechos acudieron autoridades para confirmar que en la calle Canora 1 de este fraccionamiento se encontraban dos bolsas que contenían los restos humanos y una sábana café que fue incluida en estos paquetes. La calle, en la que también se encuentra una escuela primaria, fue acordonada por las autoridades y procesada la escena del crimen por peritos científicos de la Fiscalía General del Estado, que al momento no ha emitido información oficial respecto al caso. La ola de violencia que se vive en algunos municipios de Quintana Roo lleva al momento 52 delitos de alto impacto en Cancún y 17 en Playa del Carmen.